El tercer premio de interpretación para la Murga... Tercer premio de interpretación para la Murga... La Murga, ¿qué es lo? ¡Lo irónico! ¡Lo irónico! Tercer premio de interpretación para los irónicos. Pedimos al concejal Salvador Larresía, por favor, que entregue el premio... Tercer premio de interpretación a la Murga, los irónicos. ¡Venga la afición de irónico! ¡Animar, venga! ¡Venga la afición de irónico! Ahora es el segundo premio de interpretación. Segundo premio de interpretación para la Murga... La música, qué bien está, ¿eh? Concierto. Lo decimos. Primero le damos un saludo a Sonido Tinguaro, gracias. Manolo y todo tu equipo por el gran trabajo. Segundo premio de interpretación para la Murga, los Tiralenguas. Tiralenguas, segundo premio de interpretación. Lo entrega Don Diego Afonso. La foto de rigor para el recuerdo de los Tiralenguas. Segundo premio de interpretación. Segundo premio de interpretación. El primer premio de interpretación se va para la Murga. Todo el mundo está en pie. A ver, luces, no veo a toda la gente. A ver, hay alguien sentado, todo el mundo en pie. Todo el mundo en pie, queremos saber ya... Las autoridades arriba, venga. Venga, venga, todo el mundo en pie. Tiene uno hasta todo el mundo en pie. Antes que nada, un aplauso al jurado, venga. Un aplauso al jurado. El primer premio de interpretación se va a la Murga. Una frase escrita en la ladera de una montaña. ¡Los Trapaceros! ¡Mensajes que nos invitan al optimismo y que muestran parte de la... ¡River premio de interpretación, Murga, los Trapaceros! ¡Gracias! 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 Gracias.